Sí, muy buenas noches para todos los que nos están siguiendo. Hoy una noche más aquí desde la ciudad de Jalilía. Agua Fama Factoría. Tengo un placer de estar con Yusef Díaz. Hoy estamos saliendo, para todos esos que ya se están conectando ya, hoy estamos saliendo por la plataforma de Pelota Cubana, que es la nuestra. Estamos saliendo también por la del Vikingo Martel. Estamos saliendo por la de Francis Romero y por la de Cibercuba Deportes y Cibercuba Noticias. ¡Wow! Estamos duros. No, no, y ya, bueno, ya viene. Hoy vamos a tener el placer de estar entrevistando y vamos a estar conversando hoy con el Conde Guillermo Heredia. Ya Guillermo Heredia viene ya en unos minutos y hasta aquí con nosotros. Vamos a entrevistar hoy al Conde, hablar de su carrera, de todo lo que pasó por Matanzas, cómo salió del país, cómo pudo lograr un contrato, pasó por Seattle, por Tampa, por los Piratas. Clásicos Mundiales. Clásicos Mundiales. Clásicos Mundiales. Está ahora mismo Heredia, esta forma parte de eso, de la organización de los Mets. Vamos a conversar un poco con él de todo eso. Pero ¿qué te parece si empezamos hablando en lo que llega, en lo que llega el invitado de los cubanos en Grandes Ligas? Bueno, para empezar, Andy Díaz fue puesto en la lista de adicionado hoy con una lección en una de sus colpas. Y Andy ha tenido, ha tenido varios problemas, varios problemas en el hamstring y no, oye, está fuerte también, está fuerte también. No, y bueno, el que se ha robado la noticia es cubanoamericano, es Eric Hoskins. Batió cuatro y pico esta semana, Eric Hoskins viene de batear, pero Luis Robert batió 3.70 y dio tres honrones también esta semana. Él dio dos y Robert impulsó siete y él impulsó ocho. Pero Luis Robert viene de una semana de lujo, dio, batió 3.70, tres honrones. Creo que se ha empatado o ha pasado Carl Lewis en la carrera para el novato del año, digo yo. Y lo que vamos a, primero que todo, ya Carl Lewis es un novato, entre comillas, porque tuvo 75 turnos al bate el año pasado. So, la regla dice que si tienes menos de 124, 124, puedes entonces optar por el novato del año. Fue novato del año como fue Mike Kraut con Césped. Mike Kraut con Césped, exactamente. Mike Kraut se lo robó prácticamente el novato a Césped. Mike Kraut tuvo más de 45 días de servicio, pero el comisionado hizo una excepción para él. Hizo una excepción para él. Entonces Mike Kraut prácticamente le robó el novato del año en Césped en su año. Imagínate, y todos sabemos ya Mike Kraut. Pito está en la carrera para el MVP. Pito ha lucido de maravilla en unos White Sox. Segundo en Horrones y segundo en Remocard. Y estaba haciendo 3-11 desde ayer, ¿no? 3-11. No, ha tenido un temporadón y en unos Cuban Sacks, como le dicen muchísima gente. Pero el liderazgo, el liderazgo de ese equipo es él. Lo que yo siempre he dicho a la gente, el MVP no es el mejor jugador de la liga, es el mejor jugador de su equipo para la liga. Sí, pero es difícil, pero es difícil, es difícil darle el MVP a un jugador cuando tú no llegas a playoff. Sí, no, ellos van a llegar, deben llegar este año si no pasa nada. Pero otra noticia, otra noticia importante y otra noticia que vamos a estar comentando es que Candelita verdaderamente lo que le faltan a Candelita son unos turnos. Para estar ahí en la Comida por Champion Battle. Casi 400 todavía, ¿no? Lo que estuvo lesionado y por eso no pudo entonces. Pero no vamos a dar, no vamos a hablar más. Vamos a traer ya al invitado. ¿Para qué vamos a demorarnos un poquito más? Vamos a darle la bienvenida a Guillermo Heredia. Jonde, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien, mi hermano. Un saludo ahí. Y usted, Jordano, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está, Amena? Tenemos ya algo un poquito familiar en el fondo. Si miras en el fondo vas a ver algo conocido. Está bien, está bien tuyo. Y para que sea más cómodo, tengo la gorra puesta del equipo tuyo. Sí, sí, ya veo que estoy tan activo, tan activo. El hombre tiene unas cuantas gorras tiene el hombre, imagínate tú. Tiene tres cajones, tiene tres cajones ahí. Yo trato siempre de ponerme algo que relacione con el invitado. Yo soy como tú. Yo soy un tipo que siempre está... ¿Cómo por qué ahora lo voy a estar yo pensando yo? Me pongo menos en el Sandiá. Hay que coordinarse bien. Oye, Heredia, ¿cómo estás ahora mismo? Hermano, todo bien, todo bien. Tú sabes, pasando por el proceso del COVID-19, que la verdad que ha sido bien chocante en cuanto a todo en la vida, que nos ha dado bien fuerte. Sí, un año que no tan solo en el deporte, en todo ha estado paralizado. El mundo entero. Y ha sido algo del mundo entero, ha sido algo mundial. Pero bueno, y ahí tenemos a Emanuel Rodríguez desde Madrid, que dice, saludos al conde. La gente en Madrid, coño, ese hombre está allá por la madrugada. Por la madrugada. Él estudió conmigo en la IA y en la ESP y eso. Oh, conde. Para empezar, ¿cómo tú cogiste el apodo ese? El conde. Bueno, el conde en realidad no es mío. El conde es mi papá. El conde es el apodo que lleva mi papá allá en Cuba. Entonces, cuando me dieron la posibilidad de jugar con un nickname aquí en Estados Unidos, entonces yo se lo dediqué a él. Y ya conmigo se me ha quedado. Heredia, bueno, todo el mundo conoce de esos equipos de matanza. Pero vamos un poquito antes. ¿Cómo entra Guillermo Heredia? ¿Cómo empieza en el béisbol? Bueno, yo empecé en el béisbol desde bien pequeño. Gracias a mi papá, que fue el que me inculcó eso. Él fue el que me inclinó hacia el mundo del béisbol. Y la verdad que estoy bien agradecido con todas las cosas que me enseñó y el buen camino que me llevó en el béisbol a poder llegar a tener tantos logros como he alcanzado mi carrera. Tú pasaste ya por la IDE, por toda la pirámide, hasta llegar al equipo de matanzas. ¿Cómo fue eso? Fue bien difícil, fue bien difícil, ya que en tiempos de antes no se medía tanto cómo tú jugabas béisbol. Para entrar a la IDE uno tenía que tener ciertos parámetros que cumplir con respecto a la estatura. Era uno de ellos. Y era más o menos el principal que buscaba en uno. Tener una buena estatura. Y bueno, gracias a mi papá fue que yo pude entrar a la IDE porque yo no tenía esa estatura, yo no era ese niño tan alto como lo pedían en la IDE. Y bueno, siempre tú sabes, a uno le hace falta un empujoncito y gracias a mi papá pude alcanzar llegar a la IDE. No, eso estuvimos hablando aquí ayer, tuvimos a Miles, a Miles que le pasó exactamente lo mismo. Miles en Villa Clara no tuvo a alguien que le pudiera dar el empujoncito y tuvo que irse para Santispíritu, para Santispíritu, para poder jugar. Le pasó prácticamente lo mismo. Incluso al principio ni fue lanzado, fue tercera base. Que jugó, se pega a los jardines. Y así mismo ha pasado. ¿Cuántos talentos se habrá perdido por...? No, no, tiene que ser de la raíta para arriba. Si no, no puedo jugar. No puedo jugar. Es bien difícil porque uno no sabe cómo va a desarrollar el muchacho o qué estatura va a llegar a coger en un momento determinado de desarrollo. Y me entiendes, son cosas que uno con el tiempo, tú sabes, uno trata de cambiar la mentalidad porque en realidad no se debe hacer por ese aspecto. Ya ha cambiado mucho, ya las cosas ya no son iguales y todo se ha ido desarrollando de una mejor manera. Imagínate, bueno, si Altuve hubiese nacido en Cuba, hubiese jugado ajedrez. Yo no hubiera tenido chance, no hubiera tenido chance. No hubiera tenido chance. ¿Cómo es la llegada? Bueno, Heredia pasa por el juvenil, hace equipo en el juvenil. Ya cuéntame acerca de eso ya, de la vida de Guillermo Heredia en el juvenil. Bueno, en el juvenil fueron cosas diferentes en la etapa de mi carrera porque ya de ese muchacho bajito ya llegué a alcanzarle un tamaño de la media, lo que es un 80, ya me entiendes, ya había estirado y eso. Entonces, fue una etapa en la que yo bateaba las dos manos. Bateaba las dos manos y me fue bien en una parte, en la otra ya tuve que eliminarla porque no podía. Era muy poco tiempo en el que utilicé tratar de batir las dos manos. Entonces, uno como pelotero, uno siempre quiere jugar y uno no puede regalar los turnos al bate porque al final te cuestan. Y te hacen falta después. Entonces, ya en la Serie Nacional, cuando empecé en la primera temporada, a la mitad de la temporada, ya más nunca batía a la suerte. ¿Cómo fue ese inicio ya de Heredia en las Seres Nacionales? ¿Cómo llega Heredia a las Seres Nacionales y cómo debuta? Bueno, yo empecé en las Seres Nacionales. Debuté saliendo de los juveniles. Ya que a los que iban a Mundial Juvenil y eso teníamos prácticamente la plaza fija ya en el equipo. Eso fue una de las partes también que me ayudó mucho también porque había mucha calidad en ese momento en los jardines en Matanza. Y bueno, eso me dio un voto también a mi favor para poder integrar el equipo. No, Matanza llegó a tener en un momento un outfield ya contigo, Javier Hernández, Ariel Sánchez. Víctor, Víctor Mesa. Víctor que llega después, pero un outfield de lujo verdaderamente. Y no solamente un outfield, sino un equipo de lujo. José Miguel, Luis Luis Gracial. ¿Cómo ayudó Víctor Mesa a ese equipo de Matanza? Ya que le impregnó Víctor a esos equipos de Matanza. Él nos impregnó muchas cosas. Educación, nos impregnó cómo jugar al béisbol. Él nos sacó lo mejor que teníamos cada pelotero, a cada persona individual. Él le sacaba el extra de lo que tenía por dentro del pelotero. La verdad que sí, él nos enseñó muchas cosas buenas. Muchas, muchas, muchas cosas buenas. Y bueno, se le agradece también de todas esas cosas que me pudo haberle ayudado en mi carrera deportiva. Esos equipos de Matanza, como estábamos hablando, unos equipos cargados ya de talento para esa Serie Nacional. ¿Ya qué le faltó a Matanza para poder dar ese pasito? ¿Ya qué le pasó? ¿Ya qué necesitó Matanza para poder ya titularse en la Serie Nacional? A nosotros no nos faltaba. No nos faltaba. A lo mejor lo que faltó fue que nos dieran un poquito más de confianza a nosotros como equipo, como team. Como team. Porque los resultados están ahí. Tú sabes, nosotros en los 90 juegos que se juegan en Cuba, nosotros barríamos. Nosotros marcábamos la diferencia en la Serie Nacional. Entonces, no llegábamos cansados. Nosotros estábamos bien físicamente y el resultado, los números están, de que se bateaba. Pero tú sabes, a veces no todo es número. A veces es una producción. Entonces, cuando te ejercen presión, uno no trabaja igual. Uno trabaja un poquitico cohibido. Si no me sale, ¿qué? Y si no me sale, ¿qué? Y si hago un error, ¿qué? ¿Me entiendes? Y son cosas que son difíciles. A veces los fanáticos no entienden cómo a veces uno no puede hacer un cierto trabajo en un momento determinado. Pero son personas que no saben a veces, que no jugaron el béisbol. Entonces, están en todo su derecho por fanáticos que son. La verdad, no lo niego. Porque yo soy fanático del baloncesto y del fútbol. Y a veces hago un comentario, pero después me echo para atrás y digo, no, a mí me hacen lo mismo también. Entonces, ese comentario, tú sabes, como que me ahorro de comentarlo o decirlo con alguien. Ahí tenemos a Yacier Barona Herrera. Saludos. Saludos a tu hijo. Saludos a tu hermano, se le quiere. Dice Isbel Medina. Si se hubiese enfocado a la zurda, le puedo asegurar que hubiese sido mejor bateador. Bueno, esas son cosas que imagínate, es fácil decirlo, pero hay que pararse ahí. Hay que pararse ahí. Hay que pararse ahí. Para representar a su primer equipo cuba grande, al primer equipo cuba grande ya que fuiste. Bueno, la primera fue cuando integré al equipo de la preselección nacional. Que yo y Joel Suárez éramos los únicos matanceros que estábamos en esa preselección. Y tú sabes, prácticamente éramos como los novatos que estábamos en esa preselección ahí. Porque nunca habíamos estado en cierto nivel y con tantos peloteros que yo nunca. Llegué a pensar que iba a compartir un dogao, un clujao o compartir en equipo. Era totalmente diferente. Yo compartí con Ariel Pestano, que era de los veteranos. Víjole o André o de Linn. Entonces, es un sinnúmero de emociones que a uno le dan cuando uno integra una preselección nacional. Y ya después llegar al equipo nacional es algo más fuerte todavía, ¿me entiendes? Que sabes que estás representando los colores de tu bandera. Que estás representando a tu país, a tu pueblo, a tu familia. Yo, especialmente a mi papá, que fue la primera persona y ha sido la persona que en toda mi carrera ha estado día a día. Ahora, en este momento estamos a distancia porque él está en Cuba y yo estoy aquí, pero a diario siempre hablamos y comentamos de algún, de algún, algo que está haciendo mal en el terreno o algún movimiento que está haciendo mal a la hora de batear. Siempre está ahí conmigo. Y tenemos, bueno, y estamos saliendo también por la plataforma de Cibercuba, Cibercuba Noticias. Si nos están viendo desde esas páginas, los comentarios no los podemos leer aquí en vivo, pero se los vamos a responder ya después del programa. Muchísimas gracias por estar ahí. Dice AJ Murga, el padre es mi amigo, tremendo pelotero y mejor persona. Bendiciones. Así mismo es. Muchísimas gracias por estar ahí. Conde, cuéntame de tu primer turno de bate con el equipo nacional. Cuando tú saliste con un uniforme y a batear, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentías? Bueno, el primer turno de bate mío en el equipo nacional fue en Cuba. Fue un tope contra los Estados Unidos que era, ya digo que pertenecía al equipo nacional porque estábamos jugando contra Estados Unidos. Entonces, era parte de la preselección todavía del equipo que iba a Holanda. Entonces, la preselección era grande. Habían 60 peloteros, creo que era lo que había. Había muchos peloteros con demasiado talento. La mayoría era veterano. Entonces, el primer turno de bate con el equipo mío fue impresionante. Dí el primer hit del equipo Cuba en el tercer inning. Un hit at left field. Y cuando di ese hit, como que solté todo lo que tenía por dentro. Eso fue un alivio, tú sabes. Y más en un latinoamericano repleto. Imagínate. Tú sabes cómo se pone el latino, que el latino se pone... Caliente, que tiene. Se pone caliente. Y entonces, eso le va dando confianza a uno como pelotero. Y la verdad que fue impresionante. ¿Qué diferencia tuviste en los lanzadores, sobre todo de esa serie nacional, ya que todavía has jugado, a los lanzadores ya universitarios de Estados Unidos? La diferencia es totalmente a distancia. ¿Cómo te puedo decir? El peor en Cuba se basa más en rompimiento. La recta no tiene esa gran velocidad. ¿Me entiendes? En cambio, aquí es totalmente diferente. Aunque sean universitarios, tienen poder en su recta. Tienen picheos más rápidos. Los rompientes son diferentes. Aquí son un poco más como que a la perfección. Tratan de llegar a la perfección. Aquí buscan, tú sabes, de que no tengan un espacio por donde tú agarrarlo para poderle producir. Ellos siempre trabajan en las cositas pequeñas para que no se les haga fácil el bateador descubrir cuando tiene un lanzamiento en recta o cuando tiene un rompiente. En Cuba y Estados Unidos, hay una diferencia entre la zona de strike. ¿Se te tomó mucho tiempo para ajustarte a esa nueva zona de strike? No. No, no, no. No tuve mucho problema con eso. La verdad. Cuando empecé aquí en los Estados Unidos, lo que más me causaba a veces era el cambio de bola. Cuando empecé el cambio de bola, el cambio de bola me hacía mucho daño. Eso en Cuba lo tiraban tres entes. Y en Cuba no se veía un piche tirando el cambio de bola. Entonces, aquí se tira un cambio de bola después de una recta de 96, 98 millas. Entonces, hay cierta diferencia y uno tiene que hacer muchos ajustes mentalmente y con el bate para poder conectar a esos picheros. Emigrando a un país nuevo, ¿qué fue lo más duro para ti en ajustarte al país? Bueno, primeramente, yo digo que estar lejos de mi familia. Ese para mí es el primer punto que me costó. Y todavía me cuesta, pero tú sabes, ya uno se va adaptando con las cosas que uno va logrando. Y el orgullo y la fuerza que ellos te dan de allá. Lo segundo, el idioma. El idioma me golpeó mucho. Y todavía, aunque no hable mucho, me comunico y no tengo miedo a hablarle, a equivocarme. Entonces, me ha sido todavía y me choco un poco porque a veces yo no quiero tener un traductor. ¿Me entiendes? Y digo que es falta mía porque no me he sacrificado a tomar un tiempo a estudiar el inglés. Porque el bebol te lleva tanto. Y el bebol en este país es día a día. Entonces, uno de las cosas malas, uno tiene que ir sacándolas. Entonces, trabajar en ese aspecto. Entonces, a veces yo creo que no es que uno no quiera, sino que a veces no te da tiempo a tu poder desviar tu mente fuera del bebol y la familia. No, es complicado. Cuando uno llega nuevo a un lugar, es adaptarse a eso. Y si la familia no está cerca, la cabeza no está al 100% en algo. Y si te tienes que enfocar también con el idioma, no es jamón. Es bien fuerte, es bien fuerte. Son una mezcla que cuando te pones a mirar en el estudio, entonces en el bebol también se estudia, en el bebol también se piensa mucho. Entonces, son muchas cosas que tienes que pensar en el bebol. Son tantas jugadas, son tantas anticipaciones que tienes que llevar al campo. Son planes que tienes que llevar tú como pelotero. Entonces, se pone un poco difícil la situación al uno sacar tiempo para estudiar. Y es bien difícil. Vamos a regresar un poquitico atrás ahora. ¿Qué significó para Guillermo Heredia representar a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol? En 2003. Bueno, representar a Cuba en el tercer Clásico Mundial de Béisbol fue, de las cosas en Cuba, uno de los regalos más grandes que yo le di a mi papá. Ya que cuando estaba en el segundo Clásico, eso era en Bonche. Yo era juvenil todavía. Y mi papá me dijo, tú tranquilo, que tú eres el centerfield del Clásico Mundial de Béisbol. Y yo, ay papi, por favor, mira cuántos peloteros hay aquí. En Cuba, mira cuántos desfiles hay. Mira cuántos desfiles hay. Y cuántos desfiles hay. Y cuántos desfiles hay que se han clavado. Y tú sabes, yo le decía, por favor, deja eso para otra cosa. Deja eso para otro lugar. No, 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 no. Olvídate de eso. Yo creo, yo veo eso bien difícil. Y dice, olvídate de qué difícil lo que está ahí. Son otras cosas. Entonces, usted juegue pelota. Enfóquese. Haga su trabajo. Y dedíquese. Y el tiempo lo dirá. Cuando yo llamé a mi papá. Y yo le dije, papi, hice el equipo del Clásico. Me eché a Oral y él también. Porque tú sabes, son cosas, no es lo mismo representar al equipo Cuba. El Clásico Mundial que ahora mismo es el campeonato mundial de Big One más fuerte. Es que todos esperan. Es que hay mucha rivalidad. Uno no sabía la rivalidad en aquel tiempo porque uno estaba en Cuba. Uno no había visto cómo se vive eso. Entre latinos, entre americanos, japoneses, mexicanos. Uno, todo es una mezcla de potencia ese campeonato del Clásico Mundial. Es lo más cerca. Es lo más cerca que tiene el béisbol de un mundial de fútbol. Es lo más cerca ya que tenemos en el béisbol a eso. No, para mí, yo diría que eso no tiene el nombre de mundial de pelota. Pero para mí ese es el verdadero mundial de pelota. Sin duda. Eso es lo mismo que el mundial de fútbol. Lo que el fútbol es un poco más expandido. El fútbol se juega prácticamente en el mundo entero. El fútbol sí tiene una masa de deporte mundialmente muy grande. La verdad. Y juegan el año entero. Y mi respeto para ellos como atleta porque hay que tenerlo para correr 90 minutos. 90 minutos para correr. Vamos a ver un videíto porque muchos están hablándome del Clásico. Vamos a ver un videíto para recordarte de algo que tú hiciste en Clásico. Y ya regresamos. Ahí está un tremendo frildeo. un tremendo frildeo en el Jardín Central. Y empujaste la primera para Cuba. La primera carrera. Eso la gente no. Si la gente hubiesen apostado dinero, hubiesen apostado a Yulieski, a Cepeda, a Abreu. Hablando de esa jugada. Por lo menos ahí salvaste por lo menos dos carreras. Dime lo que sentiste cuando hiciste esa jugada. ¿Y qué le dijiste a Ismel cuando tú estabas regresando? Bueno, ¿qué te puedo decir? Me sentí súper contento. Nomás que agarré la pelota. Yo me sentí grande, ¿me entiendes? Porque yo dije, hice lo que sé hacer. Estoy haciendo mi trabajo. Cuando llegué a Aldobado no le dije nada a Ismel. Simplemente tú sabes, ellos te saludan porque como compañero de equipo uno hace una buena jugada y te la celebran. Y tú sabes, es una cosa que normalmente uno como atleta, uno sabe las características que uno tiene. Entonces lo que yo hice, por dentro me sentía contento, pero después dije, hice lo que siempre he hecho. Y cuéntame sobre el juego contra Holanda. Holanda, ¿cómo se sintió el equipo después de ese juego que estábamos supuestos a ganar? Bueno, tú sabes, es béisbol. Es béisbol. Ese día estábamos ganando. Como todos saben, como todos estaban viendo, la expectativa que había en ese juego. Los ojos que estaban arriba del equipo de nosotros. Porque nunca se cuenta con Cuba. Cuba es el único equipo que no tiene peloteros profesionales. Integrado desde los Estados Unidos ahí. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Se gana y se pierde. Se hacen errores. Es béisbol. Aquí en la Grandes Ligas, aquí en la Grandes Ligas, como sucede, en un octavo-ini, los equipos están ganando por 7 y 8 carreras. Y de una forma u otra, se pierde el juego. Entonces, ¿es béisbol? Ah, ¿qué fue? Que fue en el Clásico Mundial. Que fue un juego crucial. Bueno, imagínate. Nadie quiere hacer un error. Todo el mundo quiere batear. Nadie quiere fallar. Todo el mundo lo quiere hacer bien. Pero bueno, siempre en el juego gana uno y el otro pierde. Ahí está Rubén y Elías saludándote. Dice, tremendo pelotero. Saludos, mi hermanito. Y felicidades por el campeonato ese con Washington. De verdad te lo mereces. Hablando de ese equipo otra vez. Otra cosa. En tu opinión, ¿podría ser ese el equipo más talentoso que llevó Cuba al Clásico? Porque tienen los más peloteros firmados. Bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí ese equipo... No, no, no se puede. No se puede. En realidad lo que pasa es que no se puede comparar etapas ni equipo. ¿Sabes? Porque, bueno, lo de la generación de los del año del 2013. Son de otra mentalidad. Mira, la mentalidad donde nos llevó mucho tomamos una decisión de irnos del país. De lograr, de poder darse a conocer mundialmente de que hay un país que tiene muchos peloteros de calidad. Yo estoy convencido que los del 2006 salen de Cuba e iban a jugar Grandes Ligas igual. Iban a firmar igual. Entonces, no te puedo decir yo a ti que si el equipo de nosotros, porque tiene peloteros, la mayoría de los peloteros de la Grandes Ligas salió de ese equipo. Yo no te puedo decir que ha sido el mejor equipo de los clásicos que ha sacado Cuba. Porque cuando tú te pones a comparar, todo es diferente. Es verdad. Sí. Todo el mundo piensa. Hay diferentes situaciones, hay diferentes tiempos. Es como yo te digo. Es como yo te digo. Arroba Rueda, tremendo solestor. Eres el solestor de nosotros del clásico. Pero paré. Eres el uno o el dos de todo Cuba. En esos momentos. Entonces, Pestano era el mejor cacha de todo Cuba. En todo, en Juan Castro, Pestano, ahí estaba entre los cachos. ¿Me entiendes? Alexi Ramírez, tremendo peloterazo. Leslie Alderson, tremendo peloterazo. Michel Enrique, Julius Quigurriel que estaba en ese equipo también. Entonces, había mucho. Cuando te digo de piche, el picheo estaba que para qué. No, los lazos, Omar y Romero, había muchísimo. Había mucho, había mucho. Ya de Martí. Unos cuantos grandes ligas tuvieron ellos también. Tuvieron a Orizamer, a Raíz de la Iglesia. Bueno, eso se cuenta como grandes ligas que no jugaron. Ellos no jugaron grandes ligas. Pero diría yo que si de un equipo Cuba siempre hay grandes ligas. No, el talento, el talento. En el equipo Cuba siempre hay ciertos peloteros, cierta cantidad de peloteros que son, que pueden ser grandes ligas. El talento estaba ahí. El talento, sin duda, a mí, no me van a decir que porque Omar Linares no jugó grandes ligas. Que no era grandes ligas. Que no era grandes ligas. Es lo que estamos hablando, ¿me entiendes? No puedes comparar tiempo ni etapa porque al final se le dieron sus oportunidades y se le hicieron sus ofertas. Pero bueno, ellos no decidieron por esa opción y bueno, siguieron su carrera. En qué momento tú te diste cuenta que ya tú no podías permanecer más en Cuba? O sea, en qué momento tú dijiste, yo quiero probarme en el mejor béisbol del mundo. Bueno, ya cuando van pasando cosas en la carrera deportiva de un atleta, a veces uno tiene dificultades, tropiezos, tiene obstáculos que sobrepasar. Entonces, uno se pone a analizar y a pensar que hay obstáculos de cierta manera, que no hay forma como lo brinque. Entonces, me decidí, me decidí después que hice el equipo del segundo tope que jugamos contra Estados Unidos en Matanzi y en Pinal del Río. Después de eso, ya, ya yo dije, yo creo que cumplí con el béisbol aquí y quiero probarme en el béisbol en otro país. Uno sale con el sueño, tú sabes, de la Grandes Ligas porque es la cosa, es la pelota más grande que hay mundialmente, es la Grandes Ligas. Por eso que se dice que es el show. Y cuando se dice el show, hay que coger y darle su respetón porque la verdad que se lo merece. Sale Guillermo Heredia de Cuba y las personas piensan que salir ya del país es el equivalente a lograr un contrato, a poder firmar. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo fue el proceso de Guillermo Heredia para lograr una firma? Una firma ya con un equipo de Grandes Ligas. Es bien difícil. Es bien difícil desde que tú tomas una decisión de salir del país a donde no lo sabe ningún familiar tuyo, a donde tú vas a un lugar donde no conoces a nadie, que te vas a enfrentar a las situaciones a donde no tienes una mano que te ayude, a donde no tienes esa compañía que te aliente y que te dé la fuerza a veces para uno continuar. Son tantos tropezones que uno a veces no los mide hasta que no esté en ese momento. Cuando uno está en ese momento, ahí es cuando verdaderamente tú dices, ¿qué yo hago aquí? ¿Cómo yo salí? No conozco a nadie. Estoy pasando trabajo, a veces no monetariamente, pero si pasas trabajo, estás lejos de tu familia, lejos de tu cultura, lejos de todo y frente a una realidad incierta que tú no sabes qué va a pasar. No sabes si la vas a lograr o no. Entonces, uno como pelotero, lo único que uno sabe hacer es jugar pelota. ¿Me entiendes? Si no hubiera llegado a firmar, hubiera pasado mucho más trabajo en la vida. Pero igual se sale adelante. Para firmar pasé bastante trabajo, bastante trabajo, me sentí frustrado, me sentí decepcionado de muchas cosas, tanto de personas conocidas como de todo. Todo es un negocio. Y en los negocios, cuando hay dinero, no hay amigos. Entonces, son cosas difíciles. Cuando yo firmé, hubo muchas personas que me escribieron a este teléfono y me dijeron, Guillermo Heredia, usted está loco. Y yo, ¿por qué? No, usted vale más de ahí. Usted es un pelotero de Clásico Mundial, usted es un pelotero de Equipo Q, usted tiene el número. Aparte, usted es un pelotero. Y yo, sí, por eso mismo, como pelotero que soy, yo lo que quiero es jugar pelota. Yo no quiero otra cosa. Con lo que me dieron, me da para comprarme al guito y para moverme en un carrito suficiente. Uno lo que quiere es estar en la comida, jugando pelota. El chance, si no está ahí, no tiene oportunidad. Para mí, las felicitaciones para todos los que han logrado mayores cantidades en sus contratos. Y la verdad, los felicito. Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Eso está escrito. Así es, sí. Eso está escrito. Y a lo mejor yo digo que me siento mejor así y hubiera querido haber cogido más. Pero bueno, es lo que me tocó y me ha hecho mejor persona. Me ha hecho valorar un poquitico más lo que uno tiene como pelotero o lo que uno ha logrado alcanzar. De la forma que uno ha ayudado a su familia. ¿Me entiendes? Uno mira un poquitico más las cosas. Es fuerte. Es fuerte. Es bien fuerte la verdad. Bueno, ya firmas ya con los marineros. Ya se ha dado la oportunidad. En 2016. Y llegas después de literalmente matar a los pitchers en AAA, ya en las menores, ya de matarlos. Llegas a Grandes Ligas. ¿Cómo fue ya cuando te dicen, Heredia, vas para el show? Ya, ¿cómo fue eso? Ya tú sabes, otra lagrimita más de felicidad. Otra lagrimita más de felicidad. Yo siempre tengo presente a Joven Monzón. Oh, él. Estelar. Estelar. Fue pitcher del equipo de Matanza. Bueno, mi papá fue entrenador cuando él era pichayá. Entonces. Cuando yo llegué aquí, que me dijeron que él era. Una persona que me iba a ayudar. Con lo de batear y eso sí, que él me iba a pichar. Y yo súper contento. Cuando lo vi, le di un abrazo. Coño, Monzo. Tú sabes, muchos años, pero. Si sé quién tú eres y que por aquí. Y tú sabes, mucha alegría. Cuando yo voy a decidir firmar, había tres equipos. Y era Terza, Searo y los Chicago Cucks. Y pregunté, le pregunté a muchos muchachos que estaban firmados. Muchachos que habían jugado aquí en el golfo, aquí en Estados Unidos. Y yo le dije, mira, deme una opinión. ¿Cómo se mueve esto aquí? ¿Qué equipo tú crees que yo tenga más oportunidades para poder salir adelante? Desde que pregunté, me dijeron, Searo. Tiempo atrás, habían llamado a Monzón Searo. Searo le había dado la oportunidad como Pichincó en Lías Menores. Y Monzón me llama. Y yo le digo, Monzón, hay tres equipos. Dime qué tú crees. Y él me dijo, caballo, no es por nada, pero buen para acá. Y yo sin dudarlo de la palabra de él, escogí los marineros de Searo. Y ahí, desde que llegué, desde el primer día de Spintrainer hasta el último día de Spintrainer, todos los días yo me sentaba a hablar con Joel Monzón. Y siempre estaba ahí al lado mío dándome consejos. Me servía muchas veces como traductor. Tú sabes, también hicieron esa facilidad de ellos con Monzón, de moverlo a donde yo estaba jugando en Spintrainer, en AAA, para que él me ayudara con la cuestión del idioma. Y fue algo bien bonito y bien grande, la verdad. Compartiendo un jardín con León y Martín, ¿te ayudó algo? O sea, como usted es, Juan, unas posiciones para decir y son del mismo país, ¿cómo te ayudó la presencia de Leónis ahí? Bueno, la presencia de Leónis ahí me ayudó mucho, mucho, la verdad. Leónis me dio muchos consejos. Leónis me decía cómo se manejaba el béisbol en este país, de qué forma, cómo uno comportarse con el tema de los horarios, la disciplina y el enfoque que uno debe tener en el béisbol aquí en este país, que es totalmente diferente a todos los béisbol. Entonces fue de mucha duda la que me dio Leónis Martín desde que yo entré en los marineros del Seattle. Explícanos cómo es, porque las personas no conocen muchísimo, están allá afuera. ¿Cómo es el proceso cuando te cambian de equipo, Guillermo? ¿Cómo es, cómo es, ya qué es lo que pasa, cómo tú te enteras, ya qué pasó cuando te cambiaron a Tampa? Bueno, cuando me cambiaron a Tampa, fue algo, yo estaba ya en el O-Season, entonces me empiezan a escribir por internet y me empiezan a mandar fotos. Oye, te mandaron para Tampa, te cambiaron para Tampa. Y le dije, será verdad. Yo llamé a mi agente, me puse en contacto con él y él me dijo, no se sabe nada todavía, no es seguro, pero se está manejando algo de que pueda haber un movimiento y te cambien a esa Tampa. Bueno, esa misma noche, yo estaba esperando también porque iba a tener una conversación con el equipo de Searo para poder jugar invierno. Entonces, tuve que esperar hasta tarde a que me hicieran una confirmación ya totalizada y me llamaron a rato. Me llamaron a rato la organización de Seare con el manager y el gerente. Entonces, ahí me explicaron que me habían cambiado. Tú sabes que era una cosa difícil, pero bueno, que hay cosas que como quiera que sea, que son un negocio y todos los equipos tienen ciertos propósitos y ellos se basan con lo que van a querer en el futuro o con años venideros. Entonces decidieron cambiarme. Bueno, tú sabes, no me sentí de todo como que muy contento porque como quiera que sea, ya llevaba tres años con peloterazos. Llevaba tres años con peloterazos, con peloteros de la superélite de este béisbol en este país. Entonces, es algo bien difícil. Es algo bien difícil que tú seas uno de los primeros peloteros que te cambien en ese año. Y tú dices, bueno, me cambiaron. No sé, a lo mejor no les gusté. A lo mejor le dices cosas mal. Son cosas que a uno le pasan por la cabeza. Pero ya después de un momento yo dije, no, no pasó nada. Simplemente es que esto es un negocio y bueno, decidieron cambiarme y esto es lo que hay. Me puse, a los días me puse contento. Yo llamé al equipo de Tampa para pedirle un permiso para jugar invierno y la verdad que después de que llegué ahí a entrar en Tampa me sentí como si fuera en casa. Yo no tengo problema para adaptarme a donde llegue. Yo me adapto y converso. Ese soy yo. Hablando del off-season, tú entrenas mucho en bateo con el profesor Ricardo Sosa. ¿Cómo te ha ayudado el profesor Sosa en tu bateo? Él me ayudó mucho. Yo entrenaba mucho con él antes de firmar y después del primer año mío entrené mucho con él. Tiene mucho conocimiento, tiene mucho conocimiento, sabe lo que está haciendo de su trabajo. Entonces, tú sabes, uno a veces por lejanía, yo no vivía en el mismo Miami y se me hacía bien difícil. Tenía que hacer un extra a veces para bajar a batear porque era una hora después de haberle entrenado, después de haber ido al gimnasio. Entonces, a uno se le hace difícil poder llegar y, bueno, ya ahora no bateo con él, bateo ahora con Levin Barroso. Y tú sabes, uno siempre trata de trabajar cosas que a uno le hagan falta en el momento. Y, bueno, la verdad que Sosa, sí, él sabe lo que está haciendo. Es un gran entrenador y por eso que tiene todo el resultado que ha tenido alrededor de su trabajo. Estabas hablando ahorita del béisbol invernal. ¿Llegaste a un equipito de Dominicana a las Islas? ¿A un equipito? ¿A un equipito que hay por allá? No, eso no es un equipito, es un equipón allá. Díselo, díselo. Díselo, díselo. Díselo, díselo. Eso es lo que habla. Eso es lo que habla. Ese es Matanzas, es Matanzas de antes de ustedes. Allá. Entonces, ya cómo ayudó a Guillermo Heredia a jugar invernal y cuál es la diferencia entre el béisbol invernal dominicano y la serie nacional que tú jugaste? La diferencia es la calidad de los peloteros. Independientemente, en Cuba hay mucha calidad en el béisbol, pero vamos a ser sinceros y vamos a decir cómo son las cosas. El béisbol dominicano ahora mismo ahora mismo está Estados Unidos y el país que más produce peloteros después de Japón, que tiene una gran liga también, es la República Dominicana. Sí, muchísimo tal. Esa es la mejor liga de invierno que existe ahora mismo. Es la liga dominicana. Es la liga más fuerte. Cuando te pones a mirar, todos los equipos tienen una en un forimen, tienen más de seis o siete dominicanos. en un forimen roste. Entonces, cuando vas a las ligas menores, americanos del draft, latinos, puertorriqueños, venezolanos, que son muchos también, pero cuando te pones a mirar y preguntas, la mayoría son dominicanos, la mayoría son dominicanos. Entonces, cuando se unta esa juventud con tanto potencial y después pone a los peloteros de experiencia de ese país, la liga se pone bien fuerte. y los round robin con todos esos refuerzos, hay muchísima calidad, muchísima calidad, muchísimas grandes ligas que juegan en... Vamos a ver otro video, vamos a ver otro video para recordarte... con nuestras águilas. Ya, ya. Esa. Ay, Dios mío. Vamos a ver otro video. Un palo, ¿eh? Cuando tú estabas con un palo... Un palo, ¿eh? Un palo. Antes de todo, ¿qué tú dijiste cuando tuviste el... Y dale un Diversion, si dijiste otra cosa. Ahí se fue a caliente. Ahí se fue a caliente. ¡Copi! ¡Eh! No, esa es una liga que tú sabes cómo se juega en el Caribe, se juega una pelota bien caliente y... ¿Y cuándo? Ahí sí se perrea. Sí. Ahí sí se perrea. ¿Y cómo te digo? ¿Cómo te digo? Ese... Yo me sentía bien, bien cómodo ahí, ya que eso es parecido a Cuba. ¿Me entiendes? Tú te... ¿Cómo? Ya me la y habla en tu idioma. Entonces, después, aparte de eso, se juega caliente. Los fanáticos te gritan porque hay su favoritismo y hay su contrario y entonces cada equipo tiene sus fanáticos. Entonces, cuando tú juegas en su estadio, ellos te van a gritar cosas para que tú te desconcentres, para que tú te vayas del juego, para que tú no dejas un papel bueno en el juego y no podamos ganar. Entonces, es muy similar a Cuba. Son fanáticos muy fuertes, muy intensos. Son personas increíbles. A mí me encantó eso. Yo me sentía como si estuviera en Cuba. Cuando estabas yendo para primera, ¿qué te dijo Maya? Porque yo vi que sale Maya del dobao y él te dijo algo. Estábamos en el dobao y ese día yo había fallado un turno bueno y me molesté porque tú sabes como quiera que sea, uno estaba jugando el béisbol y uno se molesta, uno se encabrona. Entonces, yo estoy ahí en el dobao y Maya coge y me dice, Conde, tranquilo, ahorita tú lo coges, ahorita tú lo coges y yo, vamos para arriba, vamos para arriba. Ya después, cuando llega el noveno y dice, si a ti te llega, tú vas a joder esto, tú vas a joder esto. Y yo, claro que sí, vamos para arriba, tú verás que yo voy a joder esto aquí. Y bueno, se dio, se dio, vi ese gran embarazo a esa hora y se cayó, se cayó abajo ese estadio. Se imagino. Ese estadio. Ese estadio de las dos aguiluchos. Es más, el dominicano y el oriental son iguales, es como estar en Oriente. Aquí en Santiago, en Santiago de los Caballos, en Santiago de Cuba, hablan igual. Hablan muy parecido, habla muy parecido. pero no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, la salsa, la salsa dominicana, ellos le ponen algo, ellos le ponen algo, como quiera que sea, ellos le ponen algo especial siempre a las cosas. A mí me encanta ese país. Me encanta ese país. Tanto en los bonches, sí, tanto en las comidas. No, no, la comida de nosotros, para nosotros es la número uno, pero cuando tú te comes una comida dominicana también tú dices, wow, aquí está ese sombrero. Yo, yo conozco para ese, ese país muy bien, yo tengo mucha gente en mi familia que son de allá. Son de la República, son de Dominicana. Son de Patio. Sí, del Patio. Hablando, hablando del béisbol invernal, ¿están los planes de Guillermo Heredia a jugar invernal este año? Bueno, ¿qué te puedo decir, Jordano? Es una cosa, es una decisión bien difícil ahora mismo, porque ahora mismo estamos en una, en una situación en la que es verdad, uno lucha por su carrera, uno lucha también por una parte monetaria, pero uno tiene que luchar más por su salud y su bienestar con la familia, porque sí, es verdad, uno va a jugar allá, uno se va desarrollando mucho más como pelotero, uno gana dinero, porque como quiera que sea, es una liga profesional y pagan, pero Jordano es bien difícil, la situación ahora con el COVID-19 no es juego, ha atacado a mucha gente, muchas personas han perdido a sus familiares, que nada más que lo despidieron cuando lo llevaron al hospital y más nunca lo lograron haber, entonces, yo no quiero eso para mi, para mi familia, yo prefiero estar un poquitico más safe, más tranquilo, no es que diga ya no voy a jugar, no sé, todavía es una decisión que no he tomado, pero está bien difícil. Dice Joan Anderson, un amigo personal, dice que la Tigre juega por el ISEI este año, los más duros de la República. Dejó de ser fanático del Condé. A mí ahora, a mí ahora yo juego con los Tigres del ISEI y yo estoy convencido que le hacen un atentado a los de la donde yo esté con el carro en el que yo ande. No, 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 tú no puedes ser liceísta, usted es ahí, Lucho. Eso es algo, eso es algo, tú sabes, bien, bien, bien complicado. Esa es una rivalidad, eso es una rivalidad. Es como Industrial de Santiago. Hablando de eso, yo creo que esa rivalidad, esa rivalidad yo creo que es hasta más dura que Industrial de Santiago. No, no, son iguales. Oye, eso se calienta. Sí, yo sé, yo hay dos juegos. ¿Cómo te puedo decir? Compárenme esas dos rivalidades. Industrial de Santiago es caliente. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, en Dominicana hay un poquitico más de desarrollo. Entonces, las redes sociales ponen más fuerte, le ponen más tensión a cuando juega Águila y Licey. cuando juega Águila y Licey está jugando Boston, los Yankees. Sí, está jugando está jugando los Dodgers, los Yankees, que son los equipos tú sabes los de la historia en este en este béisbol. Entonces, es una película lo que se vive cuando dicen Águila y Licey allá. No, yo pienso yo pienso que la rivalidad que tenían ese equipo de matanzas ya de ustedes como industriales era una rivalidad también durísima, una rivalidad que... Sí, eso se iba un poquitico más fuera del terreno, eso se ponía caliente. Eso ya tenía otro sistema. Eso que yo me acuerdo que el victor y aquello eran mitad y mitad y se calentaba. Se calentaba y el equipo igual, aquellos salían las guaguas y las jugas para el latino y aquellos tiempos llegas, bueno, llegas ya a los piratas, ya cómo reaccionaste a que bueno, a que los piratas te llamaran y te dieran el chance, te dijeran ven para acá. Bueno, es algo bien bueno, tú sabes, a uno como pelotero que tú estés en un equipo, entonces Tampa no me agarró el arbitraje que tenía, entonces quedó como agente libre. Siempre, siempre a uno como pelotero le da la fuerza y te sigue dando el todo de que uno sí puede hacer el trabajo porque cuando un equipo te hace el llamado es porque tú puedes. Cuando un equipo te firma es porque sabes que tú vas a hacer algo para el equipo que van a cosechar victorias. Entonces me puse bien contento, me puse bien contento al llegar al Spintrainer ver a muchos conocidos también que no fueron compañeros de equipos míos pero jugábamos en contra. Entonces tú sabes, ya después que tú llegas varios años en la Grandes Ligas ya vas conociendo peloteros entonces llegas a un equipo y no fuiste compañero de equipo pero sí los conoces si has cruzado saludos has cruzado dos o tres palabras ¿me entiendes? Y es algo bien bonito es algo bien bonito que le pasa que le puede pasar a uno en la carrera como atleta que te firma un equipo como agente libre te da validez te da te sube autoestima te da muchas cosas la verdad. ¿Cómo te ayuda Conde? o sea tú eres un jardín versátil puedes jugar las tres posiciones en los jardines ¿cómo te ayuda eso en una batalla en Spring Training para una posición en el equipo? No, no bueno ¿cómo te puedo decir? Tengo tengo las facilidades de que lo que es en el jardín me puedo me adapto rápido yo puedo estar jugando Rayfield mañana me pones en el led al otro día en el center y los juego porque es lo que he hecho toda mi vida y tengo la posibilidad de que sé lo que estoy haciendo allá atrás allá atrás me siento cómodo me siento que soy yo al igual bateando al igual corriendo pero allá atrás es el fuerte el fuerte más grande que tiene Guillermo Heredia y uno como como pelotero uno tiene que conocerse saber las herramientas que uno tiene y cómo saberlas utilizar no me es problema adaptarme a jugar un día en una posición y un día en la otra por eso también es que me han llamado y me mantengo en el en el béisbol actualmente Sí, ahora mismo hablando de eso de que te han llamado ahora mismo estás con los Mets ¿cuáles son los planes que te han dicho que te han dicho los Mets ya que te han dicho ¿cuáles son los planes para Guillermo Heredia con los Mets? Bueno de planes no 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 se han hablado de planes simplemente que te deja libre un equipo porque ya tú no tú sabes una temporada corta el equipo ya no tiene opciones de clasificar entonces es todo un negocio es todo un negocio que a uno tampoco le gustaría a uno como pelotero tú sabes no le gusta que lo dejen libre porque uno a veces se siente se deprime pero nada los Mets me me llaman me firman entonces yo con la disposición más grande yo salí para acá vine para acá para Nueva York y ahora estoy en el campo de entrenamiento de ellos preparándome jugando haciendo lo que tenga que hacer y enfocarme en el trabajo que estoy haciendo para el día que los Mets decidan llamarme a estar en el equipo de la Grandes Lías con mucho gusto yo voy a estar muy contento y me he agradecido por la oportunidad que me están dando en este momento y la verdad que es algo cuando un equipo te llama es porque tú haces falta ni que Dios lo quiera se puede lesionar unos compañeros ahora del equipo y me suben o a lo mejor uno no le está yendo bien y me suben ¿me entiendes? lo bueno de esto es estar aquí es estar adentro y no estar fuera no y que te llamen primero que todo que te llamen es que confían en ti y que te den la oportunidad habla muchísimo de Guillermo Heredia habla muchísimo de cómo Guillermo Heredia ha influido en los equipos en que ha estado y de una manera o de otra lo que ha aportado a esos equipos porque estos americanos no te llaman si tú sabes que van a ser un problema si sabes que no tienes el talento para estar ahí eso ya que te llamen eso significa muchísimo también que te den ese chance claro significa mucho porque como quiera que sea este el béisbol es de ellos nosotros estamos en su país tú sabes y uno tiene que adaptarse a su sistema uno no puede echar las cosas como uno las hace en el país de uno porque son diferentes culturas entonces uno tiene que acoplarse y adaptarse al máximo de qué es lo que ellos quieren entonces de lo que ellos quieren tú tratar de hacerlo te ponen a jugarlo y salir a fajarte el día que no te pongan a jugar apoyar a los compañeros y seguir adelante aquí se gana el juego de pelota dentro y fuera del terreno hablando de bueno regresando a a Tampa Tampa tiene una comunidad cubana muy grande no 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 el tamaño de Miami pero tiene una comunidad la comunidad de Miami de cubano Antonio que existe en Cuba eso no se compara no te sintiste cómodo ahí lo que estamos hablando en Miami es más cubano por ejemplo que en Villa Clara puede ser puede ser te sintiste cómodo estás jugando alante de de gente de tu de tu pueblo si es bien bonito tú sabes porque yo había jugado en Seattle y en Seattle no yo no sentía en Seattle yo no sentía yo nunca esas expresiones de cubano que somos nunca la sentí nunca tuve esa ese 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 como ese apoyo de mi gente que de que te vayan a ver a un terreno porque en realidad en Seattle no hay muchos cubanos son muy pocos entonces cuando llego a Tampa ya hay muchos más conocidos y hay muchas personas que siguen el béisbol y como cubano al fin que le gusta la pelota van al estadio y aunque uno no lo conozca pero ahí uno siempre le hace llegar un saludo no como ellos quieren a veces porque a veces un fanático y más nosotros los cubanos si queremos que llegue ahí que uno le abra los brazos y que se ría no puede ser así porque uno está en su trabajo entonces uno uno requiere tenerle una cierta concentración que nadie te la puede quitar tú tienes que estar metido en una obbuja que es el terreno del béisbol y las situaciones de juego que te es pasando y a veces uno mueve el guante o lo cierra dos veces tú sabes pam pam y así le tira una pelota cuando dan un fao o cualquier cosa o uno está calentando el brazo y ellos se sienten bien contentos y orgullosos de que uno como cubano o como latino o como pelotero se sienten bien orgullosos de que uno lo seque una pelota y cosas no y una diferencia muy grande entre Seattle y Tampa yo no creo que tú te hayas comido un con gris nunca en Seattle sí, sí sí me lo comí pero no tenía la misma calidad que los restaurantes en Tampa porque había un restaurante hay un restaurante allá que tiene el nombre de café con leche algo así allá en Seattle un cubano un cubano perdido no tiene tiene nombre de cubano pero no lo trabaja ningún cubano el cocinero tampoco es cubano entonces son personas somos latinos pero de otra de otra de otra cultura sí no es lo mismo no es lo mismo un con gris hecho por nosotros que por el city hecho es como dice no es lo mismo chicha que limona así mismo así mismo ahora regresando a a la serie nacional cuál fue el pitcher más incómodo más incómodo para ya para Heredia el pitcher más incómodo que yo siempre vi en la serie nacional se llama si no me equivoco puede ser Noel Vigernández de Santi Espíritu de Santi Espíritu un veterano que que bueno era el más difícil y yo lo veía y aquello era correr pero hubo un día que en el playoff él manifestó al equipo de Matanza no me van a ganar porque ellos le tiran a todo todo lo que yo tire bajón ellos le van a tirar ok ese día en el playoff él tiraba en la aire tiraba en la aire cuando tiraba a la recta un problema lo sacamos como en el segundo tercer inning de juego pero no te sigo te sigo diciendo ese día le dimos pero hasta ese día que fue uno de los últimos para mí el más incómodo que yo vi en Cuba el hombre empezó a hablar eso no se lo vieron en serio como dice el dicho el pescado muere por la boca tú no puedes decirle el alma que tú tienes contra alguien cuando tú dices lo que tú tienes contra alguien entonces esa persona va a trabajar en base a eso y cuando él dijo eso bueno nosotros como peloteros hicimos nuestros ajustes como equipo trabajamos y tuvimos el éxito una pregunta una pregunta que tú sabes que es obligada y se ha hecho ahora muy muy común y se ha hecho y se ha hecho y se ha hecho muy común estaría Guillermo Heredia interesado en jugar con Matanzas e interesado en jugar con el equipo Cuba bueno son cosas que que no están en las manos de uno como pelotero todavía soy un pelotero activo en los Estados Unidos y considero que todavía me quedan varios años más aquí eh sin duda un torneo como el clásico mundial que se hace en fecha fuera de temporada de Estados Unidos y tengo que ir a representar al equipo Cuba que me llamen como el primero no estoy jugando estoy en la reserva que me llamen ahí voy a estar porque uno le tiene amor a la pelota uno le tiene amor a donde uno salió entonces ya la rivalidad se pone un poquitico más fuerte ya es el equipo Cuba de las grandes ligas entonces ya todos nos conocemos equipo Dominicana nos conocemos equipo Puerto Rico nos conocemos México Estados Unidos en fin ya es otra salsa ya no se juega con esa presión que a veces nosotros como cubanos jugamos allá en Cuba hay que hacerlo bien en cuatro o cinco juegos hay que batear porque si no para el otro viaje no voy son cosas que son así en Cuba como te puedo decir si te presionaban te marcan no en Cuba te marcan como pelotero hasta los mismos fanáticos te marcan por lo que tú vas en un terreno internacional en cuatro juegos y cuatro juegos no es nada cuatro juegos tú abres y cierra los ojos y se fue no entonces en esos cuatro juegos entradas en una racha desde el primer juego todo está muy lindo pero si en ese momento tú integraste en el equipo pero no te sientes en el feeling tuyo no te sientes bien conectado de verdad como uno llega cuando uno llega a óptimas condiciones te juzgan eso no sirve bótalo de ahí sácalo de ahí mándalo para Matanza nada más ya ese no viaja ya ese no viaja más y así entiende y pasan cosas así y entonces va a ser algo diferente si hacen un Cuba si hacen un equipo Cuba con todos los cubanos hay un problema ¿no? eso es el problema porque si Dominicana tiene muchos grandes ligas Dominicana tiene muchos grandes ligas pero nada más que van a ir 25 o 30 que es lo mismo que van a ir de Cuba entonces nosotros tenemos jugadores a donde más flojo estábamos estábamos era en el picheo porque antes no teníamos casi piche en grandes ligas teníamos 3-4 así y relevo y relevo prácticamente casi todo y ahora tenemos abridores ahora tenemos relevo tenemos jugadores hay un problema y para cerrar y para cerrar ahí tenemos ahí ya tenemos a fuego este relevo si tú combinas los muchachos que tenemos con la liga y trae Moinelo y Israel Martínez de Japón eso es un reloj parecido al de Dominicano en 2013 se hace se hace un lío se hace un lío el único problema el único problema grande que yo le veo a ese equipo es quien lo va a dirigir es el más grande que yo le veo a ese equipo yo te digo ahora mismo tú le das a ese equipo y yo lo dirijo ahí lo único que hay que tener ahí lo único que hay es que tenerle ser profesional va a jugar fulano va a jugar mengano y así eso es lo que hay que tener nada más ese equipo se juega solo ese equipo está puesto y solo sigue ahora sí ese equipo lo hace cualquiera eso ya eso está solo sigue ahora no para ser el Aino tiene su controversia porque hay mucho hay mucho yo mismo yo mismo ahora mismo como están picados yo no estoy en el equipo no me importa yo no estoy porque hay muchos peloteros que son compañeros míos y los quiero y yo sé que están haciendo un trabajo excepcional están haciendo un magnífico trabajo y hay que dársela al que está bien hay que dársela uno no puede ser ciego ni porque yo ay yo soy pelotero también yo me pertenezco al equipo de Cuba yo me voy a poner como centerfield yo no soy así las cosas como son usted se lo ganó usted es el que usted es el que está ahora en el boom usted es el que va a ser y es así se hace el problema porque cuando allá no va a querer jugar tanto desde aquí y no va a pasar eso no va a pasar nunca eso primero yo eso yo en esas cosas tú sabes yo ni ni te meto porque eso no son cosas no nosotros mismos no tenemos ni voto en ningún en ningún asunto sobre al final como dicen ellos se entienden ellos se entienden hablando de de la de la serie nacional siendo cocodrilo ¿cómo te sentiste el año pasado cuando Matanza al fin ganó una serie nacional? el al fin ese bueno ¿cómo te digo? en un chavento casualmente estaba yo en Cuba cuando Matanza quedó campeón en Cuba ellos ganaron en Camagüey entonces yo llegué a Cuba yo llegué a Cuba creo que fue un un lunes o un viernes no me acuerdo cuándo fue que fue la final que yo llegué a Cuba entonces yo llegué mi papá me fue a buscar al aeropuerto en La Habana y yo cogí y le dije a mi papá dame el teléfono llamé para Matanza mami yo camino para allá allá nos vemos te voy a dar un beso un abrazo y me voy para el estadio con mi papá porque yo quiero ver ese juego de la final y si ganan mucho mejor me voy a poner súper más contento y fue lo que hice yo llegué a mi casa estuve cinco minutos solté las maletas y me fui con el verdadero conde para el estadio y me hubiera gustado me hubiera gustado que hubieran ganado ahí en Matanza porque yo creo que todavía no lo han hecho de ganarle en su propia casa entonces cuando ellos ganaron allá en Camagüey yo estaba en Matanza y todo el mundo estaba como loco yo estaba contento pero me lo callaba no lo demostraba tanto porque me sentía como que yo también podía estar ahí ¿me entiendes? yo podía haber sido parte de ese equipo pero bueno por motivo y por cosas no era parte de ese equipo estoy jugando en otro lado pero si estoy bien contento y orgulloso con el trabajo que hizo Matanza aunque no lo hayamos hecho el equipo que teníamos nosotros cuando estábamos allá ese equipo que fue el que levantó a la provincia después de tantos años yo y a 10 José Miguel José Alberto Martínez Gracial Lázaro Herrera Ariel Sánchez Duque Santoya Gracial Aníbal Medina los refuerzos que cogimos en esos años también que volvieron con nosotros Seibel un año no Moreira ya después cuando Moreira también Ariel Benavide Esbenao que ese olvídate tremendo peloterazo hubo un año que además de todos esos nombres que dijiste llegó de refuerzo la O llegó de refuerzo Bel ya en eso ya cuando llegaron esos refuerzos ya yo no estaba allá en el equipo de Matanza ya yo había ya había abandonado el equipo y bueno ya veía algunos juegos por televisión pero ni los veía ya yo sí escuché ya cogieron a fulano me engano y ya incluso días después días después que yo me fui del país yo lo llevo cada rato había un año que fue en el 2014 fue en el 2014 sí cuando ESPN hizo una encuesta se pusieron los mejores equipos del Caribe de todas las ligas y el número uno era lo que ocurrió de Matanza de Matanza sí el número uno de antes de las águilas entonces esos equipos siempre yo recuerdo yo recuerdo esos esos play-offs bueno con Villaclara el play-off el play-off con Pinar donde son las lanzadoras de Víctor Díaz imagínate Víctor es mucho Víctor dice el afamado el afamado y mundialmente conocido Chef Ramoncito dice ¿cuántas pizzas te comiste en el estadio? me comí muchas sí ¿en tu tiempo? ¿en tu tiempo vendían pizzas? ¿en tu tiempo? yo oye no vendían cuando yo iba ahí no había pizza bueno yo no sé en qué tiempo fue en el que tú fuiste eso yo no lo sé pero claro que se vendían pizzas en el estadio y refresco y atrás en la parte de atrás hicieron como si fuera tipo un bar que eso un bar ahí el palacio y después que se acababan los juegos eso era una locura y ahí no se podía ir no se podía ir porque se metía el estadio completo en esos dos pedacitos y era música y fiesta y aquello era una cosa impresionante entonces bueno ya llevamos una hora y 15 minutos ya conectados has tenido el placer de estar aquí y si te encuentras has tenido el placer de haber estado conmigo hoy ayudaste a este hombre demasiado ayudaste a este hombre demasiado no tuvo que hacer ningún atleta hoy con nosotros has tenido el placer no tuvo que hacer ningún atleta ya Conde muchísimas gracias de ver ya tú sabes sabemos que estás ahora mismo enfocado en meter mano ahí con los mes y como dicen los dominicanos pero el hombre está en Nueva York entonces tú sabes la mejor de la suerte para ti gracias mi hermano gracias y nada vamos a meter mano oíste un saludo un saludito ahí para todos para todos esos fanáticos de la página de los peloteros cubanos de que nos siguen a nosotros que nos dan ese apoyo amistades conocidos fanáticos un saludo grande que sigan a los cubanos que sigan a los latinos que sigan a los americanos al béisbol en total y que no se pongan tan majaderos nosotros queremos hacerle el trabajo y y nada el béisbol es el que dice la última palabra así así mismo es bueno muchísimas gracias mi hermano gracias y muy buena suerte mi hermanazo y buenas noches mi hermano gracias a usted por tenerme presente y por darme la oportunidad no a ti a ti mi hermano gracias hermano gracias